Mustang 2015 ¿Y por qué es todo un icono? Bueno, el Mustang está cumpliendo este año 50 años Es uno de los coches que más veces ha aparecido en diferentes... ...películas en Hollywood Inmediatamente también nos remite junto con Harley Davidson a este sueño americano que podríamos decir que evoca libertad el salir con tu vehículo y rodar por todo el país y cruzar todo el país y disfrutar del camino No es tanto importante el destino sino el viaje en sí mismo y el Mustang representa perfectamente esto Ahora, para esta sexta generación tenemos además un vehículo tremendamente renovado muy superior a su predecesor en todos sentidos y que podríamos decir que por primera vez está a la altura de lo mejor del mundo ¿Por qué? Tenemos unos niveles determinados en el interior un diseño espectacular el V8 Coyote de 5 litros ahora con 435 caballos suspensión trasera independiente un diseño fenomenal muy bien logrado que sigue siendo un Mustang sigue evocando a los Mustang clásicos pero reinterpreta de una manera extraordinaria este diseño que todos conocemos y amamos en el Ford Mustang otros detalles interesantes bueno, los frenos son firmados por Brembo tenemos cajas manual, automática de 6 velocidades e inclusive ya tenemos un motor turbo cargado un 2.3 litros EcoBoost que de momento no llega a nuestro país pero no está descartado pero ¿qué le parece? vamos a conocer a este Pony Car al Muscle Car preferido de América